lo bailaste, lo sentiste, te enamoraste ahora vas a poder vivirlo, Alejandro Lerner en concierto Alejandro Lerner en concierto, una noche única el multigalardonado Alejandro Lerner llega por primera vez a New York y no te lo puedes perder, viernes 22 de septiembre 8 pm en el teatro Symphony Space en Manhattan para boletos e información Alejandro Lerner NY punto com Alejandro Lerner NY punto com Alejandro Lerner en concierto para que te vuelvas a enamorar Más información www.ve suffincciero.com Más información www.vegro.gov.br